Hola, mi nombre es Karina Valentín Carrillo. Mi tema es sobre el atraso de la red de telecomunicaciones en México. Actualmente estudio la ingeniería industrial a distancia en el primer semestre del Grupo 2. El objetivo de este proyecto es atender el retraso que se tiene en el país en materia de telecomunicaciones, no solamente porque México ha sido rebasado incluso por Guatemala, sino que también cerca del 70% del país no tiene red de cobertura. También en el atraso del internet en el sur del país, como Chiapas o Oaxaca. La creación de una empresa pública para que sea más factible y así pueda tener esa extensión en toda la República, hacer una institución gubernamental nos favorece, ya que sería a un costo menos como en las que actualmente existen. El método utilizado será el comparativo, ya que las posibilidades y comparaciones que ya existen, una vez encontrando una hipótesis por el objetivo, la documentación de múltiples casos. Usar la comparación es de utilidad. La comprensión de este tema, ya que obtendremos nuevas hipótesis y teorías de crecimiento, desarrollo y mejoría. El resultado tiene que ser impactante, ya que las telecomunicaciones llegarán a lugares aislados donde no existen estos servicios, porque no se consideran relectuales. Las aplicaciones en la vida diaria serían de mucha ayuda para toda la comunidad, ya que mejoraría la comunicación. La ética en la información es una nueva disciplina que pretende abrirse campo dentro de las éticas aplicadas. Una definición que expresa su esencia es el análisis de la información. Gracias. 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 Gracias.